La leyenda del verdadero amigo Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron. El otro ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena. Hoy, mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había sido bofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy, mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó. ¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro amigo respondió. Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde el viento ninguno en todo el mundo podría borrarlo. ¿Tienes algún amigo que ames mucho y que valores todo lo que haces por ti? Escribe cada acción en la roca de tu corazón, donde nada puede borrarse. Y todo lo que sean faltas, puedes dejarlo en el viento del olvido. Que tengas un hermoso día.